La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Amigos, una de las misiones que tenemos como cristianos, como hijos de Dios, es predicar, anunciar y construir el Reino de Dios, nuestra humanidad, nuestro mundo, nuestra familia y nuestro corazón. Tenemos este compromiso de construir el Reino de Dios. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Lo percibimos en nuestro corazón o creemos que estamos alejados de vivir el Reino de Dios? ¿Ha de ser una preocupación constante en nuestra vida cristiana? ¿Cómo estamos viviendo el Reino de Dios o si ya hemos emprendido este camino a vivir el Reino de Dios en medio de nuestra humanidad? El Evangelio de este día, que es de San Mateo capítulo 9, versículo 32 al 38, de cierta manera nos muestra cómo empezar a vivir, a construir, a predicar también el Reino de los Cielos y también recibir esos frutos de la bendición de Dios, percibir la presencia de Dios. El primero de ellos es el de ir al encuentro de Jesús, ir con el Señor, reconociendo nuestras debilidades, reconociendo nuestras culpas, reconociendo nuestros pecados. Nos narra este Evangelio de San Mateo, que en aquel tiempo llevaron ante Jesús un hombre que estaba endemoniado, dice poseído, dice el Evangelio. Y con esto ya viven ese ir a Jesús. Y en el mismo Evangelio vemos que de manera progresiva, Jesús atiende la necesidad de esta persona y da su bendición. Llevaron ante Jesús a esta persona que estaba poseída, dice el Evangelio, también que Jesús expulsó al demonio y la persona sintió la presencia de Dios. Esta persona era muda y empezó a hablar. Nos presenta el Evangelio, este episodio para mostrarnos el poder de Dios, cuando nosotros también tomamos la iniciativa de ir al encuentro con Jesús. Pero luego de ir, también estamos invitados a predicar y anunciar el Reino de los Cielos. ¿Por qué? Porque era lo que hacía Jesús. Nos dice el Evangelio que iba de un lugar a otro predicando el Evangelio del Reino y curando a los enfermos. También nosotros necesitamos ser curados de nuestras enfermedades espirituales y queremos ir al encuentro con Jesús mientras anunciamos el Evangelio. Ir al encuentro con Jesús en primer lugar y asumir nuestro compromiso de anunciar el Evangelio de Dios. Y debemos sostener esta obra de evangelización, debemos extender este trabajo que nos corresponde a todos nosotros de anunciar el Reino de los Cielos. Y hay un motor que nos anima, hay un motor que nos sostiene y es el de la oración, el de rezar. Cuando nosotros decidimos ir al encuentro con Jesús y somos curados, alentados por la gracia de Dios, somos animados a anunciar el Reino de los Cielos. Y para mantener ese vigor en el anuncio del Reino de los Cielos es necesaria la oración. Por eso Jesús nos dice a nosotros también este día lo que ha dicho siempre a sus discípulos, rueguen al dueño de la Mies que envíen trabajadores a sus campos. Para quienes como bautizados anunciamos el Evangelio, podamos hacerlo con más fuerza cada día. Y para que muchas más personas también puedan hacerlo desde su testimonio de vida. Vayamos al encuentro con Jesús, anunciemos el Reino de los Cielos y roguemos a Dios que nos sostenga en este trabajo de la evangelización. Que Dios nos bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.